¿Qué tal gente? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de la Cuadrifuerza. Programa de Paua.cl donde hablamos de noticias de videojuegos usando el cuarto poder. Soy Snow, junto a mí se encuentran Tenekan y Metaru. ¿Cómo están chicos? Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Qué tal? Todo bien. Mejor. Mejor, sí. Oye, la semana pasada Tenekan se encontraba un poquito malito. Y por lo mismo decidimos postergar la entrega de noticias para esta semanita. Así que ahí, qué bueno que te hayas recuperado Tenekan. Muchas gracias por la espera también. Por supuesto. Bueno, y por lo mismo se acumularon varias noticias durante estas dos semanas. Algunas de esas bastante sabrositas que vamos a estar comentando. Comencemos contigo Tenekan. Sí. Uh, ¿vamos a partir conmigo? Ya. Vamos a partir con una noticia grande que esto fue hace tres días, si no me equivoco. Que es el Pokémon Presents. Es el stream que se hizo, obviamente, desde Pokémon Company para introducirnos a nuevas cosas que van a venir de la saga, ¿no? Bueno, hartas noticias dentro de todo lo que fue el Pokémon Presents. Lo más notable, que de repente por ahí deberíamos empezar, es el Pokémon Legends Arceus. Que se anunció para el inicio del próximo año. El 28 de enero, específicamente para la Nintendo Switch. Que es, obviamente, este juego que mucha gente estaba comparando con Breath of the Wild, porque tiene una gráfica similar. Tiene una estética más o menos parecida. O sea, mostraron hartas cosas nuevas, mostraron Pokémon nuevos, mostraron mecánicas nuevas, mostraron un poco de la historia que va a estar alrededor de todo esto. Y nos contaron de que la misión del juego va a ser completar la primera Pokédex de Hisui. Hisui va a ser, que es como un pre-Sino, ¿cierto? Que Sino es la región de Diamante y Perla. Pero en este caso es como un pre-Sino, es como un Sino un poco más anterior, como mucho más antiguo. Así que, por ahí va un poco la cosa, se ve súper interesante. Es como una bocanada de aire fresco ver la serie, que es un juego bien distinto. Y además se anunciaron también los remakes de Diamante y Perla, ¿cierto? Que se van a lanzar el 19 de noviembre en Nintendo Switch. Mostraron hartas cosas nuevas también para los remakes de Diamante y Perla. Y por otro lado también mostraron algunas cositas nuevas para Pokémon Unite, ¿cierto? Pokémon Unite, que es como el Pokélol le dicen a algunas personas, que es el moda de Pokémon. Claro. Mostraron algunas cositas de Pokémon Masters X, que es un juego móvil. Y de Pokémon Café Mix también, que también le hicieron un DLC, también es un juego móvil. ¿Cierto? Así que hartos anuncios ahí en el caso del Pokémon Presents. ¿Tú lo viste, Metarou? Creo que el Metarou no estaba. Sí, está muteado, Metarou. Ah, pero... Ahí sí. Ya. ¿Tú comenzás a comentar? ¿Está ahí bien cortaíño, Metarou? Ok, ya me dejé cerrar todo lo demás que tenía ahí abierto. Ah, ahí está. ¿Ahora sí? Ahí sí. Ahí sí. Sí, sí, sí. Ya. No, lo que iba a decir es que estuve viendo el... Lo vi porque dije igual ya no estoy tan prendido, o sea, sabía lo que iba a ser. Yo sé que había igualar todo, anticipación con lo que se podía mostrar. Pero igual como comentábamos después con el Pokerus, así como por privado, que igual nosotros como que yo ya no soy parte de la audiencia del nuevo Pokémon, igual entiendo el entusiasmo que hay de la gente por lo que estaba pasando aquí a presentar, y por un lado igual como que siendo completamente ajeno a Pokémon, igual estoy contento porque la gente que quería el remake de Diamante Perla lo va a tener, ¿cachai? Porque hay gente que lo viene pidiendo hace muchísimo tiempo y se va a ver bonita y todo el asunto. Pero igual creo que lo único que yo debería criticar creo que es hacer eco de lo que viene diciendo mucha gente que el Arceus se ve horrible y es decepcionante que después de cinco meses desde que lo anunciaron y que ya en esa vez cuando lo anunciaron la gente fue bastante vocal y bastante crítica con respecto a la calidad de lo que ellos presentaron y el tiriquirí del que estamos hablando, la calidad fue mínima y hay varios elementos técnicos que ya con más de 10, 15, 20 años de desarrollo de videojuegos de mundos abiertos, esto es impresentable, ¿cachai? Yo entiendo que a la gente que realmente es fan de Pokémon están contentos y el nuevo Groundlight a la gente no lo amó porque es chascon y tal, ¿cachai? Es chonky, la gente lo amó, ya, pero me lo vendieron solamente por eso, pero a mí me da mucha pena porque en el fondo a mí lo que me dice esto es que Game Freak, como compañía, como desarrolladores, está súper atrás, está súper atrás y es penca, ¿cachai? Es penca ver ese tipo de contenido por parte de ellos y definitivamente es un juego, yo espero que de aquí al lanzamiento haya un trabajo, de nuevo, a un nivel integral, ¿cachai? porque por ejemplo tú veis las capturas que ellos mostraron y tú veis un terreno pelado mira, tú lo comparís con por ejemplo, mira, el último juego Open World que se me ocurre compararlo es Genshin Impact y Genshin Impact, a pesar de que es un juego para PC y no está en Switch, tú lo veis y una cuestión es que tú para donde tú veas ahí hay algo que ver, hay una postal, donde tú te parís en el juego hay una postal, ¿cachai? hay bosques, incluso en el mismo Breath of the Wild, siempre todos estos juegos se tienen que basar en la mecánica de ahí, para donde tú estés, tiene que haber algo, ¿cachai? algo que te llamen la atención tú veis lo que mostraron de esto, ¿cachai? y de repente hay un escenario donde hay como una playa ¿cachai? que es básicamente una rampa que está pasto y cambia la textura a arena y después pisa en agua y yo veo eso y lo único que pienso son como en esos RPG ¿cachai? que uno juega en el Cibercafé como muy... todas esas cuestiones como World of Warcraft y es terrible, ¿cachai? no hay una franquicia como Pokémon que... que se ha caracterizado por mucho tiempo por usar la estilización para pasar por encima de las limitaciones del hardware, ¿cachai? presenta esto para su primer juego de mundo abierto y... pucha, es malo, es inaceptable o sea, no me enojo, porque yo no soy el público que le vendieron a este juego, ¿cachai? no... no me siento principalmente atraído ni sorprendido por lo que mostraron pero... es fome, es fome saber que ese juego va a vender único y exclusivamente después de todo lo que pasó con el Sword and Shield y todo lo que la gente nos vivió porque, bueno, tenían árboles del Legend of Zelda, ¿cachai? así de cuadrado y feo, presentan esto y no han mejorado nada yo creo que ya para el lanzamiento, de hecho tienes fecha de lanzamiento claro sí, enero del año que viene mira, estamos en enero, ¿cuántos? 5 o 6 meses más no creo que el juego vaya a verse mejor de lo que ya se ve y bueno, esperemos que el juego a nivel narrativo quizá tenga más que ofrecer porque incluso a nivel mecánico yo creo que lo único relevante es que los Pokémon ahora te van a hacer daño a ti, ¿cachai? sí, eso es justo como iba a comentar de que fue una de las integraciones más comentadas durante la presentación ¿cachai? pero, bueno, sí, habrá que ver yo siento que Pokémon ya entró en esa etapa de como lo mismo que le pasó a Megaman ¿cachai? y la gente ama a Megaman y la gente quiere más de Megaman pero cada vez que sale un Megaman nuevo es más de lo mismo y la gente dice, ah, es más de lo mismo, ¿cachai? es como... no sé si la franquicia ahora está en un bloqueo creativo de ser incapaz de innovar o la fórmula está tan arraigada en lo que es los juegos que cualquier desviación que tú miras es demasiado nuevo y no funciona ¿cachai? ahora, ah, vamos a tener que ver cuando salga el juego sí, sí sí, yo creo que cuando salga vamos a conocer todos los detalles es muy posible de que hayan algunas cosas de que se hayan escondido y que van a ser reveladas cuando ya estemos a puertas del lanzamiento en cuanto a las gráficas sinceramente en parte puedo estar de acuerdo y en parte yo creo que hay muchas expectativas comparando con justamente los juegos que hice que he perdido The Wild y el mismo Genshin que tienen como mejores postales al respecto y siento que si hubieran aplicado no sé, un estilo tipo Okami para las gráficas yo creo que hubiera pegado aún más considerando que la temática se puede asimilar a ese tipo de conceptos de que es un poco más pincelado al respecto hubiera sido un poco más atractivo mecánicamente hablando sí me gusta que se estén integrando cosas que no se habían considerado en la franquicia y que algunos fanáticos estaban pidiendo obviamente más cosas se van a ver reveladas durante el mismo lanzamiento y ya tengamos más experiencia de juego pero aún así siento de que posiblemente títulos que generen terceros pueden ser más redituables como pasó con el Diamante Perla el reboot que está hecho por un tercero y le están agregando cosas nuevas obviamente ellos considerando de que deben ser autorizados por Game Freak y demás pero generan propuestas distintas tomando la franquicia y posiblemente lo pueden explotar aún más que la misma compañía siento que por ahí va el tema es el fenómeno de Sonic Mania los fans tienen una perspectiva que quizás los mismos desarrolladores que ya están súper cansados con Pokémon y no quieren saber nada más no pueden tener porque en realidad no quieren saber nada más de haber gente en Game Freak que está trabajando en Pokémon hace cuánto 30, 40 años el primer juego nuevo que sacó Game Freak recién salió hace como dos años atrás después de casi 30 años de de desarrollo entonces incentivar ese concepto del del burnout ¿cachai? del desinterés y escucha no quiero decir que ese juego va a ser una prueba de que va a ser ya que la franquicia está como muerta porque siempre todos los juegos de Nintendo están muertos y Nintendo está muerto pero bueno todos están muertos claro yo como que yo como lo único que yo yo cerraría el tema sería decir que es chiste la tecnología para haber hecho su juego más bonito ¿cachai? como ese pequeño corto que mostraron al final que después cambiaba hacia la portada con esa imitación esa esa traducción del arte sí del característico del juego y si el juego se hubiera visto así se hubiera visto hermoso ¿cachai? lo hubiera lo hubiera amado sería el espacio natural ¿cachai? pero si el juego se hubiera visto así probablemente no hubiera corrido la suerte justamente también tiene que haber el tema de las limitaciones estoy mejor colocado parece ya posiblemente te vayas a caer bueno pasando el dato sí vale pasando el dato saludamos a host 00312 que nos siguió espero que lo hayan enseñado bien pati balta también nos manda saluditos solo ahora y ahí radio pagua está junto a nosotros y pagua sí y pagua le pasó el dato de que a contar de esta semana y toda la semana estaremos saliendo a contar de las siete y media horas de Chile ya no sé si me sigo escuchando mal no si te escuchas bien Tenecan pero sí 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 no si te ves fluido bacán el problema es que hace frío eso ya entonces voy a seguir vale dale sigamos sigamos ya el ghost of tsushima pasan todas las cosas en vivo ya dale el ghost of tsushima tiene tsushima es temático porque como es el director scar lo mismo es que cortarlo ghost of tsushima director of scar claro dice car ah chucho ya pero ahí estoy no sé ya volviste volviste pero bueno ghost of tsushima director scar salió hace tres días así que esa esa es la noticia vamos a pasar un poco más rápido sobre las noticias porque tenemos un montón se anunció una nueva edición del skyrim para la sorpresa de absolutamente nadie cae en la en el contexto de los diez años obviamente y esta nueva edición mucho más allá de lo que ya se había anunciado para otras nuevas versiones anteriores digamos no tiene mucho más excepto que le agregaron un modo de pesca que a mi me encantan los modos de pesca igual así que bueno no creo que me lo voy a comprar pero igual se agradece el modo de pesca oye dos datos entretenidos de skyrim ahora que skyrim tiene un modo de pesca es oficialmente un jrpg ¿cachai? como corresponde ¿cachai? segundo con esta nueva con esta nueva versión oficialmente es el juego con más reversiones que existe con más relanzamiento superando a Resident Evil 4 por uno ¿ah sí? uh chucha buen dato ese no lo tenía ahí anotado con más relanzamientos oficiales oficiales claro con más relanzamientos oficiales sí porque considerando ports yo creo que ninguno supera Doom no sin contar sin contar las versiones en móvil también porque contando las versiones en móvil ya sabes la chucha ya claro oye siguiente noticia Black Myth Wukong es uno de los juegos que se habían estado anunciando para la nueva generación de consolas si no me equivoco se anunció el año pasado lanzaron un nuevo trailer en el que mostraban las características gráficas nuevas con el motor nuevo que además es un Real 5 se ve espectacular tiene un toque ahí muy obviamente Sekiro Dark Souls como que va por ahí un poco el gameplay y la estética del juego pero obviamente con toda la la mitología alrededor de Sun Wukong así que bien 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 interesante oye sí se ve bastante bonito el juego sí la verdad es que la gráfica había gente ahí que decía no se siente tanto el salto gráfico pero yo encuentro que sí se siente es que yo creo que en estos casos ya la calidad gráfica de estas cosas pilló a la calidad de renderizado de video entonces para tú realmente poder apreciar eso tienes que verlo en vivo claro claro porque no porque ver un trailer en YouTube es súper complicado porque hay hay compresión hay bitrate entonces ya ya entramos en esta tierra donde pucha ya yo todavía cuando uno veía la cosa de un juego y sabía que era una cosa porque fue imposible que se viera así en la play 1 y ahora estamos claro pero bueno ya auxilio estoy viejo exactamente oye sigamos con más noticias que esto además va un poco ahí al tema que es que el Hades el Hades que lo hemos tocado hortas veces en el programa y en otros programas de Pagua también lo hemos conversado se convirtió en el juego mejor evaluado de tanto play 5 como Xbox pero nunca acuerdo el nombre de la Xbox de última generación Xbox Series X X Series la Xbox la Xbox la Xbox de nueva generación es bueno tener en cuenta que Hades obviamente es un juego que no le saca todo el partido a ninguna de las dos consolas pero es un juego tan bien diseñado que ser el mejor evaluado igual da cuenta de hartas cosas da cuenta de otros detalles importantes en el caso del puesto número 2 en Playstation 5 es el remake del Demon's Souls y el número 2 en el caso de Xbox es el Microsoft Flight Simulator o sea son dos juegos que efectivamente están hechos para sacarle el juego a la consola y aún así el Hades a puro diseño y amor por el desarrollo de videojuegos se posicionaron un peldaño más arriba que el número 1 a donde cae cae bien si no y aparte de eso el juego fue lanzado sin sin este tema de hacer crunch time respetaron los tiempos respetaron también la situación de pandemia así que todo bien es un buen juego es un buen juego nada que hacer que más tiene un mérito si bueno nuevas noticias y anuncios musicales de Riot Games dos muy importantes el primero es que se filtró Slash se comenta Slash hay algunos indicios de por ahí de que Riot quiere hacer lo mismo que hizo con KDA ahora pero con personajes de Valorant esa es una de las dos noticias musicales de Riot que tenemos y la segunda es que se empezó a anunciar ya oficialmente lo nuevo de Pentakill que para los que no saben lo que es Pentakill es una banda de metal también muy similar a KDA que involucra personajes del mundo de League of Legends que tocan instrumentos y tienen una banda como ficticia ¿no? si habíamos mencionado anteriormente que en el caso de Pentakill era notable también porque en el caso de KDA habían llegado a discos de platino si no me equivoco claro y en el caso de Pentakill también estuvieron en el top de charts de metal que obviamente es mucho menos masivo que el de pop o el de K-pop en este caso pero aún así los discos de Pentakill son muy buenos tuvieron bastante reconocimiento en su tiempo además porque cuentan con músicos al igual que KDA que son reconocidos dentro de la escena como John Lande y no acuerdo como se llama Noura Lou Heumon que es la que cantó en el caso del Pentakill 2 en el rol de Kale que es una cantante increíble así que en ambos casos muy muy buenos discos esperemos que el 3 sea tan bueno o mejor sí recordemos de que Riot también lanzó hace unos meses atrás su propio sellos discográfico en el cual está liberando algunos temas para que también lo puedan usar los streamers obviamente sin el tema de copyright de por medio así que está bastante interesante la propuesta de Riot acercándose al giro musical indicando de que quiere obviamente diversificar aún más sus franquicias efectivamente oye y la última noticia que les traigo yo que es una noticia un poquito más más de chimentos como le dicen algunas personas más cuál sería la palabra en Chile como más de chispe prensa amarilla no sé no me acuerdo de la palabra prensa amarilla claro hay una polémica en el que en el caso de los streamers que están más relacionados prensa rosa que están más relacionados al área deportiva en el caso de gente que juega FIFA gente que juega otros videojuegos pero también se relaciona mucho con el mundo del deporte porque bueno la verdad es que el año pasado hasta todo el mundo se puso a streamer todo el mundo jugadores de fútbol músicos entonces claro es como que va por ahí un poco la cosa hay un streamer muy conocido español que se llama Ibai Llanos que ha estado entrevistando jugadores de fútbol en su canal de Twitch también si no me equivoco se compró los derechos para transmitir la Copa América hace unos meses cuando estuvimos viendo la Copa América hace unos meses obviamente solamente para España no se podía ver en todas partes pero igual marca un precedente importante porque además muchos periodistas deportivos tradicionales están un poco como que le hirió un poco las sensibilidades porque hay mucha gente que quiere como participar de esto muchos futbolistas y muchos muchos deportistas que quieren entrar aquí y están teniendo entrevistas con estos streamers como Ibai y no están queriendo tener contacto más con la prensa tradicional entonces va por ahí un poco la polémica va por ahí un poco la discusión que es lo que hace que ellos se interesen por conversar con los streamers y no tanto con los periodistas es una cosa del medio es una cosa más personalizada digamos porque obviamente en Twitch está mucho más presente las personalidades de cada uno de los streamers y no estás tan enfrentado a un medio por decirlo de alguna forma entonces va por ahí un poco la cosa y obviamente ha habido enfrentamientos hace muy poco hubo un caso en el que un periodista argentino salió a remeter contra Ibai y le dijo que él no era periodista que no por qué los futbolistas estaban entrevistándose con él y no con ellos entonces bueno va un poco por ahí la cosa es interesante vamos a ver cómo se desarrolla porque además parece que varios deportistas periodistas deportivos tradicionales están pidiendo a Twitch que haga algunas regulaciones no sé si a Twitch no sé si están pidiendo regulaciones legales pero bueno a mí me parece que no corresponde si tal persona se quiere entrevistarse con un streamer es una cosa de ellos básicamente sí sí métalo hablo primero no estoy muy familiarizado con ninguno pero leyendo el artículo es más que nada porque están picados porque aparentemente el Paris Saint Germain con la la presentación de Messi y todo el asunto le di tiempo a él y no a periodistas españoles y es como ya puedo entender que pueda sentirse como un poco desplazado porque tipo si son periodistas si son personas reconocidas gente que se dedica a esto y un streamer aún tiene el sistema de un streamer por mucha capacidad mucha popularidad que Erick solamente una figura ¿cachai? por ahí podría entenderlo pero igual esto también es gente que tampoco está familiarizado probablemente nosotros lo vimos ahora en Foxport que mucha de la de la parrilla programática de Foxport ¿cachai? bueno ya no sé si todavía es Foxport no me acuerdo pero pasó al mundo de stream y se empezaba a conectar con los mismos jugadores con la gente a través de streams ¿cachai? y eso entregó una dinámica completamente diferente a lo que tenían antes porque siempre eso implica una interacción distinta recordemos que como decía en un principio hay muchos jugadores que se volcaron a hacer streams tanto de FIFA como de otros juegos y en esa interacción se pusieron a jugar online con muchos otros streamers entonces el caso el caso reconocido ante tú del Kun Agüero que se puso a hacer stream el año pasado jugó Fall Guys varias veces con Ibai jugó Among Us varias veces con Ibai entonces se volvieron amigos a tal punto de que a Ibai lo llevaron a escondidas entre comillas el Kun se lo llevó a la casa de Messi hace unas semanas donde se conocieron entonces el hecho de que se conozcan el hecho de que jueguen juntos el hecho de que sean amigos aunque no sea tan personal pero que estén en el círculo hace que se sientan mucho más cómodos en el fondo ¿cachai? y sabéis que no vais a llegar a preguntas pauteadas de un medio ¿cachai? es como que va un poco por ahí la cosa ¿cachai? es un poco mira esta esta situación tiene varias aristas una de ellas es considerando de que la prensa periodística digamos que ya se ve un poco remesida con el hecho de que internet tiene mucha más presencia que la televisión esté siendo afectada porque ya no están marcando los mismos puntos y por lo tanto están buscando un poquito más de interacción que estén acercándose un poco más al tema internet y en ese tema ya llevan terreno los streamers por mucho tiempo vale decir de que justamente figuras como Ibai o como otros streamers el hecho de que estén marcando presencia paseando las pautas y que obviamente se están acercando a las figuras de que justamente por pandemia empezaron a acercarse al mundo gamer considerando que claro como tenían este tiempo libre que no podían jugar ni hacer nada y que tenían que estar enfocándose en parte entrenamiento en parte a sobrellevar la situación se acercaron a este mundo porque es una vitrina más cercana a los fans para que puedan mostrarse un poco más humanos y obviamente porque también sirve de mismo entretenimiento en una situación de que la pandemia prestó para que se pudiera dar este tipo de situación y justamente los mismos jugadores se sentían mucho más a gusto porque podían opinar sin tener un filtro por medio que era la prensa que justamente tuvieran esa guía y por lo mismo los fanáticos le preguntaban cosas más cercanas y entre eso que también la misma plataforma sirve para un poco para democratizar el hecho de que tú puedas ser tu propia figura por lo mismo la situación con Ibai es meramente de que la plataforma se presta para puede decir que esta Juanito tal puede jugar con Messi y no se van a dar ni cuenta porque internet es así y esto le pica un poco a los periodistas porque dicen oye yo estudié tanto año y yo no puedo acceder pero esta persona que está jugando con Messi puede ir incluso a celebrar su cumpleaños es donde les pica inclusive medios españoles han dicho o sea la prensa española ha dicho de que quiere regular la situación haciendo que los streamers para poder interactuar con el mundo del deporte o con otras situaciones tengan que o pasar la carrera de periodismo o pasar una carrera express de un par de semanas mira la verdad es lo mismo que pasó cuando llegaron los Uber cuando llegó Dibi con todo eso con todo lo que pasa con los taxistas entiendo a donde van la gente con el tema de las regulaciones porque estableciendo un marco de regulaciones hay un orden se evitan que hayan problemas hay un respaldo etc principalmente igual también siempre se debe a la y a la presencia como prioridades porque obviamente yo entiendo que acá hay un trabajo de comunicación y todo lo que pasa por otro lado me parece tan absurdo que en realidad perdónenme la expresión a quien le importa porque esta gente que genera contenido los mismos jugadores consumen este contenido y están familiarizados esto es simplemente gente que asume que porque esta gente juega a jueguitos tienen menos validez que no sé ellos que no juegan jueguitos y es como hermano estamos en el 2021 cruciona o calle claro al final se presta tal sucede con la misma startups y demás la tecnología siempre va a estar delante de las regulaciones entonces independiente de todo totalmente si tú botas Twitch y botas la plataforma saldrá otra entonces es como o te adaptas o mueres y es la situación actual como todos los famosos que conocemos acá en la escena local se han pasado a hacer stream como este loco el que le decían el pelado o algo el que salió de teleserie ah ya el pelado chucha el pelado chucha está haciendo streams oh wow pero es un actor y juega y hace cosas y es como hermano él es gente igual que nosotros la gente todavía tiene pegadas esa mentalidad que como son personalidades de la televisión son completamente ajeno a uno y bueno los mismos futbolistas después acá mismo tuvimos Gary Medell creo que era Gary Medell jugando cosas y bueno es gente que probablemente incluso muchas veces son como sus hijos que consumen esto y se familiarizan y hay como un choque ¿cachai? una interacción va a caer pero de ahí a como empezar a una regulación porque la gente se siente pasada a llevar por trayectoria yo creo que es un poco patético por las razones en las que las están siguiendo y no con las finalidades ¿cachai? entonces es que al final las quejas siempre son a la forma y no en el fondo exacto claro y aún así para mí toda esta situación es como viejo grita la nube totalmente totalmente finalmente es eso mira te lo voy a poner algún día algún día va a estar Pedro Carcuro imagínate esto Pedro Carcuro jugando no sé Rocket League y todo el mundo wow Pedro Carcuro juega a Rocket League es como viejo a lo mejor él juega todo el tiempo en su tiempo libre porque antes no tenía tiempo y ahora sí tiene tiempo y aparte dice oye pero ¿por qué no hace un comentario es un paso cultural es un cambio que tiene que existir como dijo Pato recién que es el progreso natural de las cosas pero hay gente que está tan pegada por ejemplo todo esto se resume en no solamente un hombre gritando viejo gritando a la luna a las nubes sino como sino como jueguitos niños los jueguitos son para niños sí al final es que la misma gente intenta derrumbar mitos que se han formado y que también se enfrentan los mismos fanáticos de que dicen oye ¿por qué están tocando mi nicho? pero es como los juegos ya no son nichos hace mucho tiempo como se va ya es que por eso son discusiones son discusiones del 2010 en el 2020 y es como 2021 2021 adivina qué más pasó en el 2021 cuenta no sé qué pasó te cuento yo te cuento yo o me cuentas tú no dale tú bueno mira hablando del 2021 tenemos que bueno me imagino que ustedes conocen un juego también ya tienen un par de años ya que es los sims simulador y todo el asunto y trata de explicarle a tu mamá lo que es los sims sin decirle que es jugar a ser tíos bueno para la gente que conoce lo que es los sims Germa que es un streamer creador de contenido bastante popular no sé si tan popular como a nivel nacional pero sí a nivel internacional y las esferas de internet conocido tener bastante producción a nivel cómico se le ocurrió la genial idea de hacer un sims en la vida real y dejar que la gente en Twitch controlara lo que él hace lo cual obviamente ha derivado en todo tipo de situaciones absurdas y ridículas cuando yo digo que Twitch básicamente puede controlar el stream como si jugar con Juego de los Sims es literalmente que por ejemplo ellos pueden comprar cosas pueden vestirlo pueden desvestirlo obligarlo a ir al baño obligarlo a bañarse obligarlo a comer interactuar con invitados y esto tiene un nivel de producción tan absurdo que me cuesta pensar que es alguien que o sea esto hay un sponsor que está haciendo porque todo esto ocurre en un set no es como que él puso su casa esto ocurre en un set con hartas cámaras con una interfaz moderación y esto se da a lo largo de varios días entonces realmente es una obra de teatro interactiva básicamente es una obra de teatro interactiva con temática gamer con comedia y que absolutamente es no creo haber recordado lo único que se me puede ocurrir a la mente que estuviese como realmente cerca es cuando Twitch jugó Pokémon sí sí justamente más que por un tema de interacción de interactividad sino de como la interacción masiva de la gente influenciando lo que estaba pasando en el contenido entonces no sé cómo podría describirlo más allá de recomendar a la gente que vea los clips no sé si Pato va a poner uno de los clips que mandé sí ya coloqué uno entonces de verdad yo creo que no sé si un precedente pero tampoco un experimento social porque no no tiene nada que ver con eso sino que simplemente es como la típica idea estúpida que tú le planteas a alguien esperando que te diga que no pero te dicen que sí vas claro es muy posible de que a futuro veamos este tipo de interacciones que en el fondo es podría decir teatro pero en realidad es como un juego de rol en el cual las decisiones lo toman las personas sí y obviamente se presta para lo peor el que no jugó los sims y no le sacó la escalera a la piscina para que los sims se murieran o les prendió fuego el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente entonces hablando de poder mira que eso está ahí está ahí pero sí fluctuando está ahí surfeando no pero mira ahí te lo traigo hablando de surfear hablando de poder Quake el probablemente uno de los pioneros del FPS en 3D en la última Quake recibió el anuncio de un update de la versión que probablemente mucha gente ya tiene actualmente que no solamente remasteriza el juego a un motor que ya probablemente funcione mejor porque el auto version de Quake correa bastante mira un poco de contexto existe algo conocido como los Soul Sports que son básicamente replicar el motor original en un ambiente mucho más actual que corra por ejemplo en máquinas actuales lo que permite que por ejemplo no solamente es lo de ponerle mejores raytracks y mejores visuales sino que por ejemplo que el juego pueda correr en pantalla de 1990 por 1080 en 16.9 que no tenga que correr por ejemplo las tarjetas que el juego por ejemplo no te esté buscando una tarjeta antigua del 97 para poder correr bien multiplayer y aparte también mucho contenido que lamentablemente lo que como pasa con estos juegos de esa época se estaba dividido en muchos lanzamientos distintos desde por ejemplo agregaron contenido que estaba presente en la versión del Quake 64 agregaron contenido que no había podido ser incluido originalmente porque no los PC no se la podían y ahora obviamente ya 20 años después ya se puede mejoras visuales mejoras de latencia multiplayer con matchmaking etc y un montón de cosas que hoy en día se dan por natural pero obviamente en un juego como Quake eran inexistentes lo cual es muy entretenido porque incluso incluye la banda sobrevivir original de Trump Reznor lo cual muchas veces estos ports no incluyen porque hay temas del ICS y todo eso lo cual es muy bacán y aparte de todo eso si uno ya tenía Quake ya sea porque lo tenía por Game Pass o lo tenía por Steam etc lo recibía gratuitamente de Steve B lo cual implica que es maravilloso es genial es como el tipo de contenido que uno esperaría que todos estos juegos antiguos tuvieran porque lamentablemente estamos llegando a un punto donde para poder jugar este tipo de juegos hay que hacer un millón de piruetas y muchas veces no son muy amigables con personas que no están familiarizadas con este tipo de 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 piruetas digámoslo así y hablando de Nin y hablando de Trent Reznor y hablando de la vida ya con esto te mato y hablando de Nin Corey Davis cofundador de Nine Inch Nails dijo un día ¿sabes qué? quiero poner un estudio de videojuego que tenga una temática que esté enfocado en narrativa y en storytelling y lo voy a hacer ¿y sabes qué hizo? lo hizo exacto o sea de hecho no es Corey Davis en realidad es Robin Fink pero estas dos personas Corey Davis y Robin Fink dijeron un día ¿sabes qué? pongamos un estudio de desarrollo de videojuego y lo hicieron y el estudio se llama ahora se llama Eyes Out ojos afuera y según las palabras que ellos dieron en lo que va a ser básicamente una declaración a la prensa va a tener un enfoque en términos de sinestesia y una a la a la dirección de sonido va a haber un enfoque a lo que es la música y a las experiencias a través de la música y el diseño y sonido lo cual va a ser bastante interesante porque no hemos tenido muchos productos que se enfoquen precisamente en la música más allá de algunos títulos que me imagino ahora ¿cómo se llama este juego? que era de personajes que iban como en hojas que incluso tienen un juego en un escenario Smash ¿Electoria? algo por el estilo me acuerdo que hace un tiempo hace un tiempo estuvimos revisando un juego que era para ciegos no sé si te acordás que tenía obviamente era 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 100% enfocado en en la espacialidad del audífonos digamos claro así que bueno no solamente esta noticia realmente sorprendió un poco a la gente porque igual no se esperaba que estos dos se unieran para generar este estudio sino que aparte ellos avisaron que ya tenían un proyecto en proceso de desarrollo entonces igual es bastante sorpresivo bastante interesante que ellos estén dándole este esta oportunidad a un proyecto de estar enfocado principalmente a la música y al sonido en lo que ellos describieron como un juego que va a estar iba a ser inmersivo y enfocado al horror cósmico así que mira mira que interesante igual juegos musicales o que estén experimentándose a través de la música que le dan potencia a la narrativa es un nicho bastante interesante que estudios independientes han atrevido más que los mismos estudios grandes y por lo mismo que existe otro estudio y que derechamente los artistas estén integrándose son buenas noticias para la comunidad y ojalá la propuesta que tengan salga adelante y que todos podamos disfrutarlo porque al final esa es la intención tenemos que bueno y con eso quizá el último el último puntito que agrego y es que bueno esto ya es algo más personal pero igual no sé si se acuerdan que ya hablamos hace un par de semanas atrás de que Source 2 este motor que desarrolló Valve que es la instalación del motor Source que ya fue ultra popular por Half-Life y todas estas cosas tuvo un lanzamiento y algunos estudios tuvieron acceso anticipado a las herramientas de desarrollo de este motor un grupo de fans tuvo acceso a este motor y no encontraron nada mejor que replicar o están replicando Team Forte 3.2 dentro de este motor y a través de Twitter han ido mostrando un poco lo que ha sido portear todo este juego que ya fue lanzado el 2007 a un motor nuevo con luces dinámicas con todo tipo de habilidades nuevas de renderizado y bueno como a alguien personalmente que le gusta mucho Team Forte 2 fue como decir es que es increíble ver cómo cambia el juego simplemente por el hecho de que cambiaron el motor de renderizado en un ambito completamente nuevo así que es una noticia en desarrollo en realidad porque lamentablemente es algo que no está afiliado a Valve sino que más bien a las herramientas que ellos están entregando no se sabe si esto va a concluir en algo concreto pero de por sí hay varias cosas interesantes que ver por ahí y eso por mi parte porque igual yo sé que Pato también tiene muchas cosas que constar así que le doy el paso ahora de una forma completamente un poco suave y sutil Pato por favor que tiene esto de contra ahí se me cago la inspiración si hablando de cosas hechas con remakes un fanático pero hablando en serio un fanático realizó un remake completo del Simpsons Hit and Run en Unreal y que le tomó una semana en hacerlo nada que bestia si el usuario que realizó esta adaptación tomó las bases de alguna herramienta que ya estaban siendo utilizadas por otros creadores tomó con esta herramienta el mapa del del Simpsons Hit and Run y algunas texturas que también los trajo con esta herramienta las fue mejorando a través de inteligencia artificial y por lo mismo utilizó varias cosas que encontró a través de internet para poder realizar la adaptación del juego lo mostró y obviamente se ve bastante espectacular porque aparte hizo video con respecto a como estaba realizando la adaptación o sea el remake y lamentablemente llegó un Season Desist y lo tuvo que bajar completamente claro pero aún así dejó documentado todo el proceso y se puede encontrar en internet un videito hablando de cómo fue todo el proceso es que tengo una duda ahí porque claro si tú distribuyes el producto ¿no? el remake eso es ilegal pero si tú muestras ok haz tu propio Hit and Run en Unreal ponte tú y le mostrá todo el proceso eso no es ilegal no porque no hay la venta de un producto claro por eso es que todo este proceso documentado lo puede mostrar sin problemas pero el producto el código fuente para poder sacar el todo no está disponible porque obviamente licencias creo que lo único que genuinamente está aquí que es como repiado de los juegos y probablemente ni siquiera eso son los modelos de Homero los modelos de los personajes claro y ni siquiera eso ¿te das cuenta? en el fondo él lo que hizo fue tomar los assets mira para que la gente entre el contexto trabajar en Unreal es casi como trabajar con Legos se puede trabajar a ese nivel de simplicidad ¿te das cuenta? hacer el mapa ahora con partes ahora eso es como perder el miedo a Unreal es súper sencillo abrir el programa que le corra y agarrar partes y cambiarles el color y por eso vas armando un mapa y todo es modular donde puedes tomar como decía Pato tomar herramientas en línea para armar los personajes las colisiones armar los vehículos armar las interacciones y tenés corriendo el juego así de fácil y te lo digo porque yo tuve que empezar ahora hace poquito empezar a aprender a usar Unreal y es como oye esto era más fácil de lo que yo esperaba esto de 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 la fácil utilización es reciente o sea en Unreal no podía hacer eso tenía que saber si plus plus o si no estaba ahí frito claro o algún lenguaje que estuviera compatible con Unreal créeme yo no sé absolutamente nada de programación y estaba apretando botones y cosas pasadas lo cual que más bastante progreso para mí a nivel de programación así que igual vas de la mano con todos estos videos que hay así como un compadre que pone un modelo de Mario corriendo con un pasto súper realista y la gente dice por favor me contrata a este hombre etcétera etcétera pero que al final te habla de que obviamente uno los fanáticos son muy creativos al momento de realizar las adaptaciones de los juegos que a ellos les gustan y dos el nivel de evolución que ha tenido la herramienta para que usuarios comunes puedan hacer su creatividad al final esa es la idea sí 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 absolutamente pero Pato aparte de esto qué más puedes contar oye sí hablando de otras noticias interesantes en notitas editoriales nos vimos cuenta de que la semana pasada fue un gran día para los fanáticos de Guilty Gear porque hubieron dos anuncios relacionados el primero de ellos que el Jacko se une como personaje jugable al elenco de luchadores esto es por el Season Pass que se encuentra ya disponible que los fanáticos pueden descargarse como parte del kit de luchadores este creo que es el último luchador que se encuentra disponible dentro del Season Pass por este año por este año y justamente se libera este personaje y creo que al contar el final de mes va a estar disponible como personaje independiente para poder comprarlo y la otra notita editorial es que dentro del mismo SNK se anunció a Viken la primera de Guilty Gear como parte del Season Pass 3 este anuncio también era un poquito de revuelo porque el anuncio oficial se iba a realizar el día lunes 16 y que obviamente el luchador iba a estar disponible a contar del 19 de agosto pero el fin de semana hubo una filtración a través de Discord donde se mencionó que estaba este personaje próximamente disponible y que obviamente generó un revuelo porque era parte de la prensa que había dicho que había un embargo al respecto son situaciones que pasan en el mundo de los videojuegos oye y hubo otro leak también de un juego de pelea pero no vamos a decir no quiero decir cuál es la gente se lo busca lo va a encontrar pero es bastante revelador también en otras noticias un no voy a decir si un fanático pero si una persona que es adepta al mundo de hacking se dio cuenta de una vulnerabilidad en Valve en realidad en Steam Wallet de que le permitía obtener monedas infinitas y por lo tanto podía comprar todas las cosas obviamente siendo él un hacker reportó esto a Valve y le entregó una recompensa por haberlo descubierto y parchearon el 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 exploit el exploit que podía utilizarse y a esta persona se le pagó con 7500 dólares como parte de la recompensa bounty reward lo cual mucha gente no se lo tomó muy bien porque parte de los bounty rewards por encontrar este tipo de exploits son un poquito más altos vale decir entre 15.000 a 100.000 dólares dependiendo de la compañía pero aún así es no una una suma no despreciable de que lo podía significar comprar cosas dentro de mi o al menos por lo menos se podía sentir que su trabajo estaba hecho claro super igual cuático que este tipo de vulnerabilidades pudo haber sido de explotar y pudo haber generado un impacto gigantesco en la plataforma si si bueno precisamente por eso mucha gente debe pensar que la remuneración debería ser mafo pero pero bueno si hablando de cosas de que los fanáticos no estaban contentos los coleccionistas se están volviendo locos porque los precios de la PSP o sea de los juegos de la PSP y Nintendo DS están subiendo exorbitantemente en Japón se están encontrando de que ya juegos que se encontraban por debajo de los 10 dólares actualmente se encuentran por sobre los 90 dólares esto está generando un pequeño revuelo porque ustedes saben de que la plataforma o sea el mundo gaming los coleccionistas siempre tienen como su nicho al respecto diciendo no estos precios van a están bajando se podría considerar de que próximamente ya no podían no estar y por lo tanto empiezan a subir los precios pero la pandemia causó de que todos los fanáticos se volcaran a los próximos juegos que podrían encontrarse ya no disponibles y por lo mismo están generando de que estos juegos de que no estaban siendo considerados como parte del de los nichos ahora sí estén siendo explotados y generando valor que ya los fanáticos quizás no empiecen a pagar mucho digamos yo yo creo yo creo que va con el tema de las casas es también porque igual con la muerte de los formatos físicos claramente incluso hasta los juegos más 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 comunes que todo el mundo ha tenido por ejemplo el juego de la NES del Mario Bros con el Dark Hunt van a volver serrano eventualmente el problema es ¿cuándo? claro aquí para todo el mundo por ejemplo acá en el mercado local es súper conocido como el mundo coleccionista abarrido con absolutamente todas las instancias donde se pudieron conseguir juegos metros o especiales y ahora es imposible como que alguien por casualidad por suerte se encuentra por ejemplo un celda dorado a menos de no sé tres veces el precio original que puedes encontrar hace 10 años atrás claro entonces es que digamos que justamente el concepto del retro que muchos apelan a la nostalgia de bases y hacen de que en ciertos periodos ya algunos de los productos que tú dices ¿para qué lo voy a comprar? se vuelven un poquito más coleccionista más coleccionable al respecto y digamos de que la gente no esperaba de que la Nintendo DS sufriera un impacto tan rabioso pero digamos que ya llevan casi 20 años la Nintendo DS y la PSP estamos hablando de 15 años que habían salido así que creo que es más sí creo que 20 pero aún así es verdaderamente de que ya está empezando a pegar un poquito más fuerte a la gente que decía la nostalgia de los 90 no 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 2000 pero esto igual afecta la única discusión de la gente que está metida en el tema del coleccionismo y bueno si te metís en un tema así claramente la oferta más que la oferta lo que incrementa el precio de estos artículos es la demanda mientras más gente lo necesita más van a subir los precios claro y obviamente todo adquiere un valor especulativo claramente sí bueno volviendo a otras noticias esta semanita se va a llevar a cabo la GamesCon 2021 y vamos a tener varios anuncios al respecto creo que esta semana hay streaming de Xbox y el día miércoles van a dar el puntapié inicial del evento así que ahí vamos a tener varias noticias interesantes durante esta semana que vamos a estar comentándonos dentro del siguiente programa de por sí ya uno de los anuncios que se ha estado como filtrando o rumoreando en realidad es que el Saints Row va a recibir una nueva versión y va a recibir un reboot de la franquicia este jueguito de que se adapta bastante a lo que era el GTA como casi la competencia y que obviamente se volvió un poquito más exagerado o bizarro al respecto y que los fanáticos disfrutaban bastante sentían de que ya el juego merecía tener un reboot al respecto o por lo menos un próximo lanzamiento porque hace muchos años que no se recibía noticias del juego y como que el juego la franquicia se fue yendo un poquito a la cresta y como que el gente dijo ya que cada juego en cada juego las expectativas crecían en el otro juego literalmente estábamos en el infierno entonces fue como la única forma que podemos seguir avanzando es volviendo ya volvamos para atrás bajemos un poco la revolución y empecemos de nuevo creo que eso es como quizás lo más sano que le podía pasar a la franquicia porque definitivamente hay un punto de quiebre donde claramente el enfoque no era una historia sino que por ejemplo cagarte la ruta claro que por algo es conocido el juego es porque es absurdo absurdo en la medida más posible justamente y que otra noticia tengo ah hablando de absurdo o sea hablando de absurdo oye nintendo ordenó a dueños del sitio de rom destruir todo material no autorizado relacionado con la empresa que no podía tener nada a mano esto viene a la mano porque el sitio torrent freak que fue cerrado hace un tiempo atrás recibió un cese y que no hizo caso entabló una demanda judicial y bueno ganó el juicio nintendo y esta persona tenía que pagar cierta cantidad de dinero que no recuerdo cuánto es este momento sin embargo debido a que él no trabajaba ahí está dos millones de dólares en daños pero como esta persona no podía pagarlo rom se llama el portal matthew storm declaró que como podía realizar el pago iba a realizar pagos mensuales de 50 dólares en teoría sin embargo en julio nintendo reclamó a la corte de que storm falló en realizar el primer pago por lo mismo tomó la terminación de aplicar una digamos una situación o demandó de que la corte tomara medidas más prácticas y por lo mismo ordenó de que la persona no solamente no tuviera el sitio sino que además no tuviera nada que ver con ningún contenido ilegal de nintendo para decir que ni siquiera puede jugar sus propios juegos al respecto no o sea habíamos hablado de esta noticia la última vez y la última vez quedamos precisamente que nintendo le había dicho o sea le había pedido a la corte que impidiera que ese tipo reabriera el sitio para pagar la deuda que tenía con nintendo claro y es un poco hay una opinión ahora leyendo un poco más hay como una opinión bastante dividida porque si hubiera suerte no es el único sitio de roms que existe en el planeta si hay un tema con el hecho de que este sitio en particular cobraba una suscripción para acceder a las roms lo cual eso es lo que como que le tocó la nariz a nintendo y es como claro no sé si al final es un área bastante gris en el sentido de que todo todo reclamo de nintendo puede ser reclamado por los fans pero en muchas de ellas tienen razones por las cuales nintendo tiene el derecho de reclamarla es mejor que cada uno se forme su propio juicio al respecto en realidad si de hecho hay un caso que muy similar de gente que en youtube hace análisis por ejemplo de tracks de temas o sea de stems que los stems es lo que se conoce por ejemplo cuando tú tenís 800.000 guitarras grabadas en una pista en una canción pero tenís una pista que es solo de guitarras o sea las mandáis todas a uno y ese uno lo exportas entonces tú podías escuchar por ejemplo en un tema podías escuchar solo la batería o solo el bajo o solo la guitarra y hay mucha gente que utiliza estos dos tracks para analizar canciones en youtube ahora yo conozco uno que no vamos a decir nombres porque va a que entrar a pelar cierto que estos tracks los consigue en internet están disponibles para descargar pero después él esos tracks los ofrece en patreon ahora él lo que dice es lo que dice es yo no estoy cobrando por estos tracks sino que más bien simplemente lo que estoy haciendo es buscar los tracks y los pongo disponibles en mi patreon para quien quiera pagar o quien me quiera aportar digamos entonces claro es un área super 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 gris porque claro en el fondo no está cobrando por el track ¿cachai? solo el acceso o descargarlo claro está claro es un área super 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 riquito contra gris si bueno es que al final se presta con que echa la ley echa la trampa exacto a ver quien es el malo ahí el que paga por ese acceso o el que lo ofrece la persona que descarga eso por eso mismo en área legal eso es un área muy gris y que se presta a interpretación así que por lo mismo para nosotros es como comentar solamente de que está pasando sí totalmente eso y la última noticia y que creo que eres la más pizarra en este momento considerando todo lo que escuché es que Pickup que es como un canal o una red de televisión una network decidió licenciar Frogger y transformarlo en un programa de de Game Show esto de desafíos ahí podemos ver que lo transformó derechamente a estos típicos retos como de juegos de la boca o demás en el cual los los competidores tienen que completar los desafíos y que está todo adaptado a la franquicia obviamente es un espectáculo televisivo completamente hay en netflix hay o había un show que se llamaba el suelo es lava el suelo es lava sí y que era exactamente lo mismo que esto y la verdad ¿a qué querés que te diga? supongo que alguien algún algún boomer por ahí y decir ah ah y eso yo supongo claro bacán por ello que pues sí igual raro ver una franquicia convertida en esto pero bueno cosa que pasa sí y con esto damos cierre a las noticias que teníamos en pauta chicos ¿algún anuncio que tengan que pasar? yo no esta semana estoy recién volviendo a la pega porque como estuve enfermo pero pero todo todo bien por ahora ya ¿metaru? yo la verdad tampoco tengo uno más allá de que noticias de Sonic Saje que es la Sonic Amateur Games Expo se va a realizar esta semana también bueno partió la semana partió ayer y es una buena instancia para ver los fan games que la gente genera en torno a Sonic y todas las cosas y es bueno que al final se haya podido realizar a pesar de que se rumoreó bastante de que iba a ser la última o quién se iba a hacer más porque etc igual esto no es una convención en sí es una demostración del trabajo que hace la comunidad y bueno siempre es bacán si hay algo bueno que tiene la comunidad de Sonic aparte de Sonic los productos que se generan alrededor de esto son puros fan games y todos son gratis y todos se pueden probar y todos se pueden ver es muy bacán este evento ¿cuántos tiempos se iban desarrollando? porque creo que lleve igual apto tiempo bastante bastante mucho tiempo no sé exactamente ahora mira según lo que estoy leyendo 21 años caleta vaya vaya así que ahí tienen la oportunidad chicos un buen evento para que puedan disfrutar dentro de la semanita oye yo tengo que basar un dato de que dentro del 1ro de septiembre nosotros estamos celebrando nuestro aniversario número 8 de PAWA.cl y por lo mismo junto con Motorola nos conseguimos un concursito bastante interesante en el cual la gente puede participar por el Motorola G20 que lo tengo aquí ¿qué es lo que tienen que hacer chicos? bueno muy sencillo se meten a las redes de PAWA.cl las bases se encuentran disponibles en nuestro sitio hay una noticia relacionada al respecto donde pueden leer cómo pueden concursar pueden concursar a través de Facebook de Instagram y por Twitter obviamente esto es todo cortesía de Motorola Chile con lo cual estamos muy agradecidos de darnos la oportunidad de poder regalarle a los fanáticos un premio por nuestro aniversario obviamente el celular está nuevo y sellado aprovecho de aquí mostrarlo al respecto y que se encuentra ya configurada para las bandas de Chile y tiene sellito es todo legal bueno el concurso finaliza este viernes 27 de agosto y el sorteo se llevará a cabo el mismo día a las 9 y media de la noche más información se meten al sitio www.pago.cl donde la primera noticia que está destacada tiene que ver con el concurso aniversario no hay ningún problema en que nosotros participemos no, no, no ninguno es más ahí la base está todo explicado ahí la Fony va a colocar dentro de los próximos minutos el enlace en el chat de Twitch y obviamente lo vamos a dejar disponible en nuestro videito de YouTube para que me haría tan me haría tan bien un motor lo que veis en mi vida diaria de por sí tiene que ver con una trivia de que pueden contestar a una pregunta y les digo el tiro de que la mayoría de los concursantes se han equivocado en la respuesta así que ahí vayan viendo cuál puede ser la respuesta si es que se dan cuenta que la mayoría se ha equivocado a la OPCS a la OPCS claro le digo inmediatamente así que revisen chicos ojalá puedan participar porque el premio está sumamente interesante y de nuevo muchas gracias a Motorola Chile por darnos la posibilidad de poder realizar este concurso gracias gracias y si gano más gracias todavía bueno y con este damos cierre a esta edición de la Cuatrifuerza recuerden que pueden visitar nuestro sitio www.pagua.cl donde pueden encontrar donde pueden encontrar todas las bases del concurso pueden encontrar las noticias y artículos de los cuales estuvimos hablando también pueden visitar nuestras redes nos pueden encontrar en Pagua.cl o Pagua.cl dependiendo de la red social en Facebook en Instagram en Twitter en YouTube en Twitch chicos sus redes y arroba en todos lados arroba en todos lados sí recuerden que estamos realizando el concurso y también durante estos días próximamente vamos a estar liberando una entrevista que nosotros realizamos como la Cuatrifuerza así que ahí estén atentos vamos a estar dando el anuncio próximamente está bastante buena la conversa que se generó al respecto y también vamos a estar estrenando nuestro primer episodio de la tercera temporada de Do Revit próximamente así que eso chicos nos estamos hablando hasta la próxima semana chau 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 adiós adiós ganas el G20 ganas el G20 ganas el G20 Gracias.